¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Piedra on the Rocks. Hoy día estamos en el Parque Kennedy y hemos venido a saber qué es lo que ustedes opinan acerca del rock y acerca del reggaetón. Acompáñenme en esta nueva aventura que está por comenzar. ¡Vamos! ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo episodio más de Piedra on the Rocks. Ya estoy de vuelta y hoy quiero compartir con ustedes lo que hice el fin de semana. Bueno, hace unos días me estaba preguntando qué es lo que la gente escuchará más en las calles. ¿Qué tipo de música? ¿El rock estará dentro de sus preferencias? Se investigué un poquito y pude llegar a un estudio que hizo GFK en enero o febrero de este año donde hay datos interesantes que debemos de considerar. Primero, el género que más se escucha el peruano es la cumbia, seguida de la salsa. En tercer lugar tenemos al huayno, en cuarto lugar tenemos a las baladas y en quinto lugar está nuestro querido rock con un 6%. Esto quiere decir que al menos estamos en el top 5 de géneros musicales más escuchados. No sé cuántos más hay pero estamos en el top 5. Luego de leer este estudio dije ¿Será cierto esto? ¿Será cierto que el peruano promedio escucha más cumbia, más salsa, más guayno y más balada? Y el rock, después de leer este estudio dije ¿Oye y el reggaetón? ¿Dónde queda el bendito reggaetón? O sea, ¿estamos seguros de que es la cumbia, el huayno, la balada, lo que más se escucha? Entonces decidí salir al parque Kennedy y hacer una pregunta bien básica y bien simple ¿Rock o reggaetón? ¡Oh sorpresa! El género más escuchado no era ni la cumbia, ni la salsa, ni el huayno, ni la balada. ¿Se imaginan cuál? No, el rock tampoco. Sí amigo, era el reggaetón. ¿Rock o reggaetón? Eh, reggaetón. ¿Tú? A ver, lo que sucede es que si yo estudio, yo pongo full latin y reggaetón. ¿Reggaetón? ¿Reggaetón? ¿Rock o reggaetón? ¿Reggaetón? ¿Tú? ¿Reggaetón. ¿Rock? ¿Tú? Normalmente en tu celular podríamos encontrar más rock o más reggaetón. Más rock. Nada, 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 nada. Salir y conversar con ustedes hizo que me dé cuenta de algo que es cierto, pues. O sea, no hay persona que solamente escuche un solo género, te gusta un poco de todo. Si bien es cierto, estás marcado por un género, escuchas de todo. Y hay momentos específicos en los cuales tú escuchas reggaetón, tú escuchas una cumbia, tú escuchas una salsa y hay momentos en los cuales escuchas rock. Si es que escucho rock latino sería solamente para chilear y estar ahí. ¿Y reggaetón? Sería más en las fiestas. Pero si estoy haciendo algo, lo cual necesito es full concentración, necesito algo tonto y repetitivo como son las canciones de reggaetón. Ya, muchas gracias, eso es todo. A veces si quiero estar algo más fresh entre amigos, prefiero rock. Ya, ¿cuándo escucharías rock? En las mañanas para despertarme. Abrazo. Como para saltar, ¿no? Ah, chévere. Ahora loca. ¿Y reggaetón? Si toca. Bailar a la huelga, no sé, en cualquier sitio. Quizás divierte un poco. Y sí, pues, o sea, si estás en la disco, char o bailar reggaetón es inevitable. Bueno, como han podido ver en los videos, somos poquísimos, pero somos todavía las personas. Estamos ahí escuchando rock. Al menos en el top de géneros que normalmente escucha una persona. Al menos aparecemos. Estamos ahí. Con lo que me quedo de esa linda experiencia que fue salir a conversar con ustedes es que escuches el género que escuche. Espero que seas feliz y espero que puedas gritar a los cuatro vientos que escuches ese género y que te sientes bien de hacerlo y te sientes bien de elegir esas canciones que te hacen sentir bien. No importa si es rock, no importa si es reggaetón, si es latín, si es lo que sea. Si a ti te hace feliz, char o un género, escúchalo. No importa. Más que quiero que escuches rock. Pero está bien, o sea, eso es lo más bonito que me he podido percatar a la hora de hablar con ustedes porque no tenían ningún miedo de decirle, si yo reggaetón, puta, con lo que tan criticaba el reggaetón, ¿no? Así que chicos, sean felices escuchando lo que se les dé la gana. Pero por favor, denle una oportunidad al rock, ¿no? O sea, hay canciones chéveres, movidas, alegres, también hay tristes, hay de todo un poco. Así que denle una oportunidad, pide algunas recomendaciones a los amigos que tienes a tu alrededor para que ellos te vayan diciendo y luego tú encuentres tu camino. Sé que hay canciones que te van a encantar, que te van a mover y simplemente seas uno de los nuestros. Así que nada chicos, muchísimas gracias por ver este episodio de Pier on the Rock. No te olvides de suscribirte en el botón, en el botón rojito que está aquí a mi derecha, acá abajito. Y comparte el video con tus amigos para que puedan unirse a este hermoso movimiento y podamos ser cada vez más los que escuchemos rock en el país y aumentar las estadísticas. No mentira, ustedes saben que me gustan las bandas peruanas, así que por ahí voy a dejar mis preferidas en la descripción. Y nada amigos, nos vemos en un próximo episodio de Pier on the Rock. Sé feliz escuchando lo que quieras, pero vas a ser más feliz si escuchas rock. Chao amigos, nos vemos en el siguiente episodio de Pier on the Rock. Cuídense. Chicos, buenas noches. Nos vamos a hacer una entrevista pequeñísima. Porfa, tú si quieres, por favor, rápida. Gracias.